Presidenta, señoría, buenas tardes. Mi grupo confederal presentó el pasado mes de octubre un proyecto de ley sobre este tema que nos trae hoy aquí, el registro civil, que viene a restablecer a través de su articulado un registro civil público y gratuito. Ni puede ser de otra manera, ni debe tener otra titularidad este servicio, porque hablamos de un registro en el que se recogen y almacenan información cuantiosa y valiosa sobre el activo más importante que tiene este Estado, que es su gente. Hoy el PP nos presenta una propuesta de ley de registro civil para tomar en consideración que desde nuestro punto de vista es absolutamente insuficiente. Y lo hace después, además, de someternos durante estos últimos años a un zainete de intentos privatizadores vergonzosos. Desde tratar de convencernos que un registrador de la propiedad es un funcionario público, hasta colar su privatización por un decreto ley que posteriormente fue enmendado por el Tribunal Constitucional. Con el texto que hoy nos trae el Partido Popular, de alguna manera viene a enmendarse a sí mismo. Siendo más precisa, este texto intenta enmendar las correrías legislativas, o al menos una de ellas, del inefable exministro Gallardón, que logró, como nunca nadie pudo siquiera imaginar, poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, tras protagonizar numerosos ataques a un servicio público esencial, como es la Administración de Justicia durante su estancia en el Ministerio, ¿no? Y de aquellos polvos, pues esto es lodo. Sin embargo, a pesar de esta pseudo-rectificación por parte del Grupo Popular y su gobierno, también queremos decirle que cuando se reconoce un error, primero se pide disculpas. Y además hay que hacerlo bien y con todas las consecuencias. No puede ser que se olviden de poner en este texto que hoy nos presentan la recuperación de un servicio que compete al registro civil y que a día de hoy siguen externalizados, ¿no? Servicios que nunca, nunca debieron dejar de estar debajo de la competencia del personal público, de la Administración de Justicia, que son la mejor garantía para su buen funcionamiento y vocación de servicio a la ciudadanía. Desde que el gobierno del señor Zapatero, en el 2011, aprobara una nueva regulación en este ámbito, hemos vivido años agitados, por decirlo de alguna manera para el registro civil. El bipartidismo, de hecho, ha sido testigo de excepción de numerosas huelgas, manifestaciones, concentraciones, asambleas. Se enteran de iniciativas que desde diferentes ámbitos han tratado de visibilizar la oposición a esa privatización de este tipo de servicios esenciales y estratégicos, ¿no? Ha sido triste comprobar que la claridad con la que han identificado los problemas de este registro, tanto por el personal de la Administración como con la ciudadanía en general, ha sido inversamente proporcionar a la opacidad y a la falta de ideas con la que ha llevado el gobierno la negociación de este tema. Los encuentros que el Ministerio de Justicia ha tenido con los profesionales no han servido nada más que para contemporizar la rectificación del Ejecutivo que estamos convencidos. Ha decidido dar marcha atrás en esta relación a sus pretensiones con el registro civil y después de algunos años simplemente porque no le quedaba otra salida, señor Catalá. En definitiva, no ha sido por convicción propia, sino obligado por el sentir mayoritario tanto de los operadores jurídicos como de la mayoría social de este país. Hablan en esta propuesta que nos traen del mantenimiento de los registros civiles en cada partido judicial y jugado de paz, pero no desarrollan contenido. Y además insistimos en que persisten externalizaciones que deben ser recuperadas, los matrimonios, nacionalidades. Me voy a detener en las nacionalidades porque sabemos de su objeción con las personas migrantes, ¿no? El hoy presidente M. Rajoy en su etapa como ministro interior de las Narato planteó la posibilidad de que éstas tuvieran que firmar un contrato de integración para poder continuar en España. Y esta idea se ha materializado con su llegada a la presidencia con la implantación del test de nacionalidad española que lo único que ha conseguido, créanlo, es ponernos frente al espejo, frente a nuestro propio espejo como país, ¿no? Y parece que en obediencia a esa misma obsesión del presidente, el gobierno tomó la determinación de que el registro civil dejara de atender precisamente las solicitudes de las personas que desean adquirir la nacionalidad española o al menos precisen información al respecto tras cumplir todos los requisitos que la ley exige. Ahora estas personas vienen obligados a acudir a despachos de abogados o de abogadas, de pago, como no, para solicitar su nacionalidad por residencia cuando antes se podían hacer de forma gratuita y con toda la garantía ante los registros civiles. Esta decisión marcial ya está elevando los costes y complicando la formalización de solicitudes para personas que, aunque a algunos les moleste, ya cuentan con arraigo suficiente en España, son parte activa de nuestro modelo productivo, social y cultural y están cotizando en nuestra seguridad social como cualquiera de nosotras. Son ciudadanos, pues, y ciudadanas de nuestro país porque aquí residen, aquí trabajan legalmente, aquí consumen y aquí desarrollan su proyecto de vida. Nosotras, de todas maneras, seguiremos bregando hasta que el registro civil vuelva a ser un servicio para todas, independientemente del lugar de nacimiento, de la condición, del color de la piel, de quien tenga derecho, siempre y cuando tenga derecho a esos servicios y que se pongan, además, en ese registro civil las herramientas, adecúen las herramientas necesarias al siglo en que vivimos, ¿no? A este siglo XXI, este primer cuarto ya del siglo XXI. Nosotras defendemos que se hace patria así, ampliando derechos y haciendo partícipe a nuestro agente del país que queremos construir entre todas. Y todo eso se pone en peligro cuando ustedes, señores del PP, alientan el segregacionismo desde la administración cuando hacen prevalecer el mero afán recaudatorio por encima de la dignidad de la gente. No se puede actuar y manejar el gobierno del Estado como si fuera una finca particular, que es lo que han hecho ustedes. Y no es limpio y mucho menos democrático disponer así de las instituciones y de su servicio. Este país no les pertenece en exclusiva. No daremos, pues, nuestro apoyo al gobierno ni a su ministro reprobado de justicia y no votaremos a favor de su propuesta de reforma porque es totalmente insuficiente. Muchas gracias.